Como veréis es muy fácil y muy sencilla, así que vamos a darle. Para la gente que utilice Forge, vamos a ir a esta página que tendréis el link en la descripción de este vídeo. Vamos a bajar, vamos a bajar y vamos a ir hasta aquí. Versión 1.19.3 de Forge la vamos a instalar. Muy bien, cuando se descargue vamos a abrirla. Como veis hay varias opciones, nosotros vamos a instalar cliente, así que vamos a darle OK. Muy bien, ahora nuestro Forge está instalado en el Minecraft, así que vamos a darle OK. Para descargar el Xerox Minimap, pues vamos a ir a Xerox Forge, que también tendréis el link en la descripción de este vídeo. Y vamos a buscar Xerox Minimap de Xerox 1.19.3 para Forge descargar. Muy bien, cuando tengamos el Minimap descargado, vamos a hacer lo de antes. Windows más R, AppData. Vamos a abrir Minecraft, carpeta de mods. Y aquí solo hace falta mover el mod del Minimapa, así que lo movemos aquí y vamos a darle. Cuando estemos aquí vamos a ver Fabric, no. Nosotros vamos a instalaciones. Nosotros aquí tenemos Forge. Si no lo encontráis por ningún lado, le dais a nueva instalación. En versiones buscamos Forge. Y como veis aquí sale... Esto solo sale si lo habéis instalado anteriormente. Así que vamos a darle. Y bueno chavales, pues ya estaría. Como veis el Minimapa sale arriba a la izquierda. Así que todo ha salido perfecto. Y como esperábamos. Gracias.